¡Suscríbete! Uno tiene que complacer a los hijos, al esposo, a la mamá, a la hermana Y uno muy pocas veces deja para uno Por decir algo, si de toda la quincenita le sobran 20 mil pesos Pues usted busca como meter al niño a una escuelita de fútbol o algo Antes de comprarse la crema para verse más joven Hay mujeres que sí son más vanidosas y pues sí prefieren tener esto como un gasto de primera necesidad Pero lo cierto es que aquí en el Tropichow les contamos cómo verse más bonitas Con pocas inversiones Esto lo puede hacer con las cosas que tiene en su casa Y una de ellas Una vaina que no le valga más de 4 millones Don Gedeón, mire, a uno siempre le han dicho que sea la hora que sea y que llegue uno a la casa Desmaquillarse Puede ser después de la fiesta, uno se produce para ir a la fiesta, para salir, bueno Pero así llegue a la una de la mañana, a la doce, cansado, agotado Tiene que quitarse el maquillaje de la cara porque es lo que más envejece ¿Qué pasó con Chinome? Chinome que él es drag queen por las noches Y le toca, él llega cansado y todo Con lo mamado que llega a 4 de la mañana me cuenta Y llega y se desmaquilla Sí Pero sobre todo lo más duro es quitarse el liguero Ese sí es más Pobre Chinome, hombre Bueno, lo cierto es que incluso hay desmaquilladores muy buenos pero también caritos Sí, claro Entonces, si usted no tiene plata pero usted sabe que necesita desmaquillarse y ya también tiene claro que el agua solita no es Y jabón ni por el carajo se vaya a poner jabón en la cara Entonces le toca ¿A jabón no? No, jabón no ¿Daña la piel? ¿Reseca mucho la piel? El jabón no Daña la piel y la conserva, a mí me daño la conserva Pues muchas personas simplemente se ponen agüita, se ponen agua y un pañito para desmaquillarse Pero en el fondo no queda bien desmaquillado Pero entonces le tengo un remedio casero Uy, desmaquillarse uno en el fondo debe ser jodido Yo me iba a dar Norberto No, Norberto debe ser lo desmaquillado No, él es en el fundillo Bueno Escúchame Vamos a comerciales, ya regresamos en esto que se llama la W Probabilidades de que la gente Probabilidades de que Tatiana vuelva a decir eso Todas Julio Apundillo Bueno, atención Si usted se quiere desmaquillar y que no le salga caro Pero fuera de eso, no solamente se va a quitar el maquillaje Sino que se va a hidratar la piel Aceite de oliva Le sirve para el mercado, para fritar, para hacer las ensaladas, para todo lo de la casa Y además le sirve para desmaquillarse Por la noche Hay señoras que se desmaquillan y no le sale caro, le sale cara No dice dónde tenía los ojos Aceite de oliva de ahora en adelante Aceite meltoso Escuche muy bien No solo le va a quitar todo el residuo del maquillaje, ¿cierto? Sino que además, cuando se lo pase por las pestañas, por las cejas, se las va a fortalecer Cuando se la pase por los pómulos, por toda la parte de la carita Se los va a fortalecer Le va a hidratar la piel Cuando se lo pase por el aquel Cuando se lo pase por los labios, le va a hidratar los labios Entonces, mejor dicho, usted después de que se ponga el aceite de oliva y que se retire todo con un pañuelito o con un algodoncito o con una toallita especial Usted no se va a enjuagar ni más, no se va a poner agua, nada Nada, solamente se deja así Se retira lo del maquillaje y se deja el aceite de oliva que actúe toda la noche Va a notar cómo su piel Va a vivir debajo de un árbol de oliva, de aceite de oliva Va a notar cómo su piel le va a mejorar Es cierto, comprobadísimo Y lo mejor es que va fortaleciendo tanto las pestañitas como las cejas Ah, qué bueno, qué chévere, qué buena noticia Y si le dicen la bigotuda, también el bigote Qué buena noticia para la Estamos a esta hora, 6 de la mañana, 40 minutos, 6 y 40 minutos Norbert, ¿cómo está, mi amor? Aló, aló, aló Ay, qué lindos consejos los que acabas de dar, Sonia Tatiana Uno de ellos lo pensé en ti ¿Cuál quería? No, deja así El del desmaquillador Deja así que me regañaron Donde dice que limpias el ojo todas las noches No, el del ojo no, el del fundillo Es que no podía volver a decir fundillo Te están hablando, te están echando vainas No, es que eso de desmaquillarse sí es una cosa Imagínate que Toño Toño el otro día llegó Se maquilla mucho a veces por la noche cuando vamos a salir Entonces llegó y se me acaba mirando De mi hijo Norbert Porque cuando no estamos de hueá de mal genio Él me dice Norbert Cuando estamos de hueá de mal genio Él me dice José Norbert Uy, Dios mío Y le digo Antonio Alberto Porque él se llama Antonio Alberto Entonces llegó y me dice Toño Me excedí en el maquillaje Y yo lo volteé a mirar y le dije ¡Ay, Dios! Un dorito que habla Bueno, les tengo otro chiste Así que ténganse de atrás Porque se van a reír más que un emo calvo Así de que ténganse de atrás Pongan cuidado Pero sí, prometan que se van a reír Sí, nos vamos a reír Señores trope amarillitos Digan, sí, nos vamos a reír Sí, nos vamos a reír Ay, el gordo que está escuchando Allá en el taxi Por favor, rías Pónganle cuidado Este es decente Y lo pueden escuchar a todo volumen Ahí con los pasajeros en el taxi Pónganle cuidado Ay, un beso a todos los taxistas Que un árbol de Navidad le dieron paperas Sí Y tocó hospitalizarlo Porque las paperas se le bajaron a las bolitas Las de Navidad, obviamente Claro Ay, ves que hay chistes que no necesitan explicación Cierto, Toño Ay, perdón Cierto, Rafael Es que yo ya confundo a Rafael con Toño Finalmente prestan los mismos servicios ¿Cuál es servicio? Por favor Hola, Rafa, no te había saludado, Tim Me encontré con Oscar Julián Ruiz Qué muchacha tan linda Tan amable Y te mandó besos, Oscar Julián Sí Oye, mi querido Norbert Dime, gordo Para vivir un gran momento Dime, gordo Para vivir un gran momento Dime, gordo Gordo, gordo Ahora sí Pensé que no habías entendido, loca Ahora sí, para vivir, ¿qué? Un gran momento, por ejemplo Hay que sonreír, ¿cierto? Sí Ay, bueno, para vivir un gran momento Por ejemplo, compartir con los amigos Sí, es cierto Y también con Ron Santa Fe, mi querido Norbert Ay, delicioso ¿Sí o qué? Delicioso ¿Tú con qué lo mezclas? Eh, no Con Yelito y ya Bueno Sí, cómo no, con Yelito Wilman, yo alisto el Ron Y tú vienes y me lo mezclas Puede ser con Yelito O con una bebida cola ¿Te gusta el Ron con cola? Ay, chuchi Bueno, yo pongo el Ron Bueno, yo pongo el Ron Bueno, yo pongo el vaso Ay, Wilman, te tocó el turno No pueden invitar a Germain porque no tiene cola No, Germain ¿Sí o qué le tocó el Ron o el vaso? Por decirlo, Germain Y no ha demandado ¿Por qué? Porque esa cirugía fue mejor Pero quedó peor que la niña que trabajaba con J. Mario ¿Cuál? ¿Cómo me llamaba la niña que trabajaba con J. Mario? Laura Acuña No, la otra, mamita ¿Hilena? No, esa memoria suya, sí, Jessica Ah, Jessica Uy, pero se fue a tiempo No, pero viene Novia de Pipe Bueno Sí, pero es que a Germain se fue a que le pusieran de esas bolsas de plástico Ah, ya Y le pusieron fue esas que vienen los empaques desde China Entonces se sienta y le suena todo Esas que tienen como bolitas que se empiezan a reventar De eso fue lo que le pusieron en las nalgas a Germain Bueno, la verdad, hablando del maquillaje, ahora sí Ay, recuerda que estoy desde la peluquería Norberto Estoy arrendando la peluquería solamente en la parte de adelante Porque lo de atrás eso es de caño Ahorita lo está lavando Porque ayer me lo dejó lleno de pelos Bueno, yo la verdad Ay, tienen que venir a conocer el ¿Cómo se llama? La decoración de diciembre El alumbrado Anoche me lo desconectaron como a las 4 de la mañana Eso quedó a oscuras Hablando de maquillaje Ay, no, qué horror Yo casi nunca me desmaquillo Horrible ¿Saben por qué nunca me desmaquillo? ¿Por qué? Porque un día le dije a Toño Toño ¿Tú crees que necesito maquillaje? Y me dijo No, Norberto Tú con un polvito tienes Adiós ¡Chau! ¡Chau! ¡Qué vergüenza! Es decir, muchas empresas Hoy han estado utilizando estrategias Para vender más y más barato El Black Friday Para que el consumidor se beneficie Y sobre esto, mi querida Black Friday O sea, a uno se le caliente el globo ¿Cómo así? El globo, claro Porque a nivel global Está con el Black Friday Oiga, pero la abuelita es un experto Hablando de esto, ¿no? Siempre y siempre Para cada acción de gracias Hay Black Friday Sí, sí, sí En Estados Unidos E inicia la temporada de compras navideñas Sí, señor Y eso ya se globalizó Ya se... Tal vez es el día de más descuentos En el mundo Claro Pero es que en Estados Unidos De verdad hay unos descuentos Que uno dice De locos Sí Y hay filas y todo Porque algo que vale normalmente 100 dólares Puede costarle 20 dólares ¡Oh! Sí Representativos Entonces, ¿qué pasa? Esta tradición se ha venido a Colombia Acá no tenemos hoy acción de gracias Que sería este jueves Hoy mismo Pero sí tenemos el tema de los descuentos Y ya esto se ha popularizado Tanto así Que ahorita hablábamos De los descuentos de ARA Por ejemplo Claro Con su Black Friday Y muchas empresas en nuestro país También están ya con el tema Hasta por Internet Así que hay que aprovechar Porque hay que ahorrar Lo que más se pueda Esas cosas ahí se pueden copiar Claro Claro Porque es que eso es en beneficio Del consumidor Y mire, por ejemplo Ahorita que nos están escuchando En el Tropic Show Estaba mirando que en etiquetes aéreos Hay muy buenos descuentos Por ejemplo Para Cúcuta Desde la ciudad de Bogotá 90 mil pesos Está barato Un etiquete que normalmente vale 150 ¿Cuánto? Vale 90 mil Uno que normalmente vale 150 Nosotros mañana queremos hacer una promoción Aquí en Tropicana El Black Friday Y por dos chistes Reclame uno gratis Y por ejemplo En Don Gediondo Don Gediondo también Claro Por ejemplo Mañana por una picada Se le encima Lo que es la servilleta Uy eso está buenísimo Abuelita 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 Y como le decía ahorita Don Rafael Próximamente Dios mediante Abriendo Barranquilla Y Cúcuta Y Cúcuta Y Montería Abuelita ¿Cómo estás? Salude a esa viejita marihuanera Marihuanera Ya le puso marihuanera La pobre viejita Mi nieto me dejó decir lo que quiera Paola alcanceme el teléfono para acá Muy buenos días para todos los queridos oyentes De este programa cultural y deportivo Denominado La Hora del Ayer La Hora del Ayer Es un programa que se transmite De lunes a viernes Todos los días Bueno si es de lunes a viernes No es todos los días Porque debería ser también Sábado y domingo La Hora del Ayer Con la conducción de Eucario Bermúdez Benavides Y la co-conducción de Teresita Mamita Ay tan bella Un besito mamita Es más grande Que ha dado la radio Y la televisión colombiana Recuerda cuando nosotras Nos sentábamos ahí En el balcón Del barrio Colombia De preguntar Ay cuando se inventaran La televisión Y hasta que se la inventaron Nosotras con nuestras agujas De crochet Un día casi le sacó Un ojo a Teresita Porque Ay Resulta que como Napoleón tiene Parkinson Pasó y me movió la aguja Y cuando yo volteé a mirar Ya Teresita tenía la aguja Entre locas Y me lo saco Por eso es que ya tiene Un ojito como desviado Como apagadito Yo le llamo Mirada Crochet Quiero saludar también Al finadito Ay lástima Que se nos haya ido Tuerquita Ni chifla mica Soy sin ni tuerquita Ni pernito Deben estar allá Compactándose Uno con el otro Se aprendieron las mañas A Nicolás Y a Nicolás Y a Wilman Preceremos la pareja ideal La pareja ideal No pero Esa música es muy moderna Para mí Yo a ellos le cantaría Es una de garzón y collazos ¿Cuál? Yo soy el cucarachero Tú la cucaracherita Yo soy el cucarachero Tú la cucaracherita Desde que te vi Yo quiero que tú seas Mi parejita linda Y na 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 ¿Cuándo será que estaremos? Como los pies del señor Uno fue encima del otro Y un clavito entre los dos Bueno cordial Yo ya saludé al elenco Sí abuelita A Eucario Bermúdez Ya lo saludé Sí abuelita A Teresita Teresita tu voz es irreconocible Yo soy tu ídolo número uno Gracias abuelita Cuando viene y me firma el ortófrago Autógrafo Yo no sé decir autógrafo Eucario Oiga oiga la canción Que parecen dos Que parecen cuatro vidas Lo juro por Dios Aquí está conciencia Abuelita Y es usted que la conoce Oiga Cuatro vidas Lo juro por Dios Ay soy bonita abuelita ¿Y sabe de quién es el órgano Que suena el voto? ¿De quién? Del maestro Jaime Llano González Recuerda Teresita Cuando Jaime venía a comer ¿Cómo se llamaban? Esos bizcochuelos Esas Las polvorosas Oígalo Oígalo La copla que sigo Claro Pues alegría Estándonos yo en mi chata Sentimos mucha alegría Ay eso deben ser pernito y tuerquita Bueno abuelita y hablando del viernes negro Vete les decía el maestro Jaime Llano es el que toca el fondo Un saludo para el que está enfermito Es que uno a los 132 años ya que más le pide a la vida Pero plata que le sacó ese órgano Ese señor Imagínate que hablando del viernes negro Ay que tirazo Ya hoy amanecí mejorcita Me nota Me sirvió el miel tertos con totumo propóleo saucumiel ¿Qué es lo que dice? Cucaracherita Yo soy el cucarachero tulacua Y se emocionó Willman Imagínate que hablando de viernes negro Napoleón llegó el año pasado a la casa y me dijo Prepárate mi amor porque esta noche Y le dije yo Yo me lo conozco a usted Estamos celebrando el viernes negro No el beso negro Eso es el viernes Paola Vaya limpile la salchicha al viejo Se le cayó La salchicha al viejo que estaba desayunando Eso del viernes negro es bueno porque hay más promociones Que una casa de citas en navidad No, no, no Pero hay gente que hace fila desde muchos días antes Haga de cuenta los que arman cambuche Pa' entrar al rock al parque O los que hicieron esos cambuches Diz que Ay el Coso de la paz Coso de la paz Y ya estaban vendiendo cosas ahí en la plaza de Bolívar Una prima mía en Miami Prima también de choncho Hizo la fila La fila casi un mes Pa' comprarse un televisor A blanco y negro Ay Dios mío Cuando pudo entrar esos televisores ya eran a color No, no, no Me acuerdo mucho la primera vez Que Napoleón me llevó pa' allá a Estados Unidos Fuimos en Aerocondor ¿Recuerda Aerocondor? Sí No, abuelita No recuerdo Ay, cae ¿Cómo que no? Si fuimos las dos Fuimos allá Y yo compré un televisor Y me dijo Ay, ¿pedió usted por qué lleva televisor? Te digo aquí Si lo puede comprar allá en Colombia Le dije Pero es que me gustan más los programas de Estados Unidos Allá en Estados Unidos Cuando abren las puertas para el viernes Negro La gente se agarra a pelear por entrar hacia adentro Haga cuenta que en Colombia una piñata Y las mamás agarradas pa' coger dulces pa' los chinos Eso es una vaina igual Una vez Golpeme la espalda, Napoleón Una vez Hoy estoy desgarrando mejor Una vez con Napoleón Vimos una cola de gente Yo ya salgo del elenco Sí, abuelita Y a Teresita También Y a Eucario Sí Y al nieto mío A Don Gedeón Él es el nieto mío Yo soy la abuelita Imagínate que Teresita Tú haces irreconocible Gracias, abuelita Yo soy tu ídolo número uno Gracias, abuelita Deme la hora Ay, Teresita Ay, sí, cuando dice Llega ahí Cuando dice Darío Arismente Ay, a mí me gusta mucho Yo le subo al radio Cuando Arismente empieza Darcy, dame la hora Dame la hora Darcy, dame la hora Darcy, dame la hora Darcy, nuevo Si chavo el primer Va a ese viento Ya que va a aguantar con uno Una vez con Napoleón Vimos una cola de gente Enor... Yo ya salgo del elenco Sí, abuelita Ay, bueno Si cuando algún día Llego a no saludarlo Ustedes me avisan Porque es que De mala educación Uno no saludar Bueno, que estaba Haciendo la fila ¿Quién? Usted estaba en Estados Unidos También No, usted está echando el cuento Y cuando estuviste En Estados Unidos Ay, abuelita Como dices Que tú estabas Haciendo la cola Entonces Una vez con Napoleón Vimos una cola de gente Enorme Yo ya salgo del elenco Teresita Tu voz es irreconocible Gracias, abuelita Me sirvió el rubito Una vez con Napoleón Vimos una cola de gente enorme Y yo le dije Eso es por el viernes, negro Hicimos la fila Seis horas y media Y al final ¿Sabe qué era? ¿Qué era? Va a sacar una cita En la EPS ¡Sí! ¡Sí! 8 de mañana con 10 minutos Estamos aquí en el Tropicó Tropicana Y ahora saludo a todos los oyentes Que están conectados Con el sistema más grande Tropical de Colombia Tropicana Mi querida Tata Hoy es jueves de recuerdos También Ustedes ya empiezan a ver En redes sociales Con el numeral TVT Fotos del pasado Sí Aquí nosotros también Recordamos un poco Porque dicen que recordar Es vivir Y son las 8 en la mañana 11 minutos Y ¿Quién no creció viendo? Naturalia Naturalia La historia de los animales Y los animales en la historia Presentación Gloria Valencia de Castaño Hola señora Gloria Buenas noches Bienvenidos a Naturalia La historia de los animales Y los animales tiran de noche ¿Cómo? Hoy Vamos a hablar aquí en Naturalia Con la presentación de Gloria Valencia de Castaño La dirección de Álvaro Castaño Y la conducción y libretos De Jorge Castaño Mejor dicho Todos los castaños Esto se está poniendo Color Castaño Vamos a hablar hoy De algo Que a ustedes Les gusta Que a ustedes vivieron De chiquitos Hablando de chiquitos ¿Cómo siguió Nicolás? Vamos a hablar De los comerciales De televisión ¿Quién no vivió Con esos comerciales Que nos llevan Y nos transportan Al pasado A las épocas De Clementina Y de Teresita Escuchemos el primero Que es el de Una margarina Muy particular En el cual Ustedes recuerdan Que la empleada decía Doña Gloria Llegó Pacheco Escuchemos Ese comercial La margarina La preferida En la mesa Y cocina La fina A todos les gusta más Con tostadas Galletas O con pan La fina La margarina Oiga, pero está casi Ay, pero lo más lindo Fue cuando yo grabé Ese comercial ¿Cuál? Álvaro me esparcía La mantequilla Sobre la arepa Eso Eso era Una maravilla Y a Pilar Le untaban Ese pan de mantequilla Eso Era una belleza Así de sus comerciales De margarina La fina Pero ahí no para todo ¿Cuál? Resulta que había Un granito Un granito de café Al espejo se miró Yo quisiera ser muy grande Enseguida replicó Y de ahí nació Un comercial ¿Cuál? Café Aguila Roja Para la vida Que se volvió Como un villancico Se volvió Como una amiga mía Que solo la tocan En diciembre Escuchémoslo Felicidad Es todo aquello que se brinda Sin reservas Una flor Un beso La ternura del amor La Navidad Es todo aquello que nos hace recordar Que la vida es bella Que diciembre es amor Navidad Águila Roja Navidad Águila Roja Que ternura de comerciales Que ternura Lo que hacíamos En aquella época Margarina La fina Águila Roja Y para completar Después de comer Todo eso Que mejor Que meterse algo a la boca Fuerte Con barbas Un cepillo De crema dental Colgate Porque nosotros Después de grabar Esos comerciales Nos cepillábamos Había un chiste Que me decían Gloria colgate De chiquito Y a mí me Me tocaba colgarme Allá en las luces De la parrilla Entonces lo que me estaban pidiendo Era un tubo pequeño De crema dental Recordemos hoy En Naturalia La historia de los animales Y los animales Ternan de noche A este comercial De colgate Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno, este en realidad Era un comercial institucional Del Estado No era precisamente De una marca en particular Ni de crema dental Pero sí nos invitaba A cepillarnos Antes de ir a dormir Uno tiene que cepillarse Para que A las cuatro de la mañana No le digan que esté echando El de los mudos Porque con ese aliento ¿Quién habla? Bueno Hasta aquí Naturalia La historia de los animales Y los animales Tiran de noche Navidad Navidad Tropinavidad